Como parte de la Feria Internacional Minera PEDAC 2018, que se realiza en Toronto con más de 24.000 desarrolladores y abastecedores de servicios para la minería de 130 países, se inauguró el México Mining Day. México es el productor número uno de plata en el mundo, el segundo en fluorita y octavo en oro. Con 173 mineras y más de 800 proyectos en México, Canadá es el principal inversionista extranjero en el sector minero mexicano, el cual a la fecha ha registrado un 17% de aumento en exploraciones. La presencia de México en esta feria se da mediante un pabellón con información geológica y mapas de las regiones que representan una oportunidad para la exploración minera. Mira, estamos aquí promocionando el estado de Zacatec, Zacatec es el segundo estado con mayor producción minera en México. Venimos básicamente a poner y a especificar todas las ventajas competitivas que tenemos en el estado de Zacatec, nos ha ido muy bien afortunadamente, tenemos proyectos de ampliación con empresas mineras, con empresas mexicanas, una muy buena expectativa para este año y en el año que entra. Estamos muy contentos de venir aquí al PEDAC en 2018 en Toronto. La sexta edición del México Mining Day, realizado en colaboración con ProMéxico, cerró con una mayor participación en comparación del año pasado, donde la asistencia pasó de 200 a 300 personas. Por su parte, el gobernador de Oaxaca aseguró que México es productivo y competitivo y que el interés de su gobierno es que haya una buena atmósfera con el sector privado basada en la aplicación de la ley, el desarrollo social y económico. Con información e imágenes de Isabel Inclán, corresponsal en Canadá, Notimex.